La historia comienza con nuestro protagonista Raku, quien a simple vista parece un chico bastante normal y que no haría daño a nadie. No obstante, es el hijo de un jefe yakuza, pero él sueña con graduarse de la universidad y poder tener un trabajo que no sea el terminar en el negocio familiar. Y otra cosa es que siempre lleva consigo un collar en forma de candado, del cual no tiene la llave. Pero mientras este va tranquilamente hacia su salón, recibe un tremendo golpe por parte de una alegre chica quien iba tarde a sus clases. Y ella solo se disculpó sin sentirse como una verdadera disculpa y se marchó. Pero una vez nuestro prota llega a su salón, conocemos a sus compañeros, quienes eran Shumaiko, su mejor amigo, y Kosake Onodera, otra muy buena amiga de la cual nuestro prota está muy enamorado. Y mientras las clases daban inicio, la profesora menciona el ingreso de una nueva estudiante, quien no era nadie más que la chica que le dio tremendo rodillazo a nuestro prota hace unos momentos. Y ella era Chitou de Kirisaki, una chica proveniente de los Estados Unidos, ya que su madre era japonesa y su padre era americano. Sin embargo, Raku se dio cuenta que había perdido su collar cuando recibió aquel rodillazo, así que la obligó a buscarlo, pero no tuvieron mucho éxito. Es así como pasaron algunos días y Raku tuvo una pequeña charla con Onodera sobre dónde consiguió su collar. Y él le comenta que se lo regalaron hace unos 10 años, y desde entonces lo ha conservado porque fue parte de una promesa. Aunque al día siguiente, mientras buscaba su collar con Chitou, ella se hartó de seguir relacionándose con él, ya que algunas chicas chismosas comenzaron el rumor de que ellos podrían ser una pareja. Y al final Chitou terminó burlándose de él por buscar un estúpido collar que le había regalado a una chica que probablemente ya lo había olvidado. Aunque después de que cada uno lo buscara por su cuenta, debido a su pelea por el rumor, al final Chitou terminó encontrándolo para devolvérselo. Pero al día siguiente, nuestro prota tiene una conversación con su padre en donde le comenta que él deberá ser el novio de la hija de otro jefe criminal, para evitar una posible guerra entre clanes. Y su tan mala suerte hizo que aquella chica resultara ser Chitou, con la cual deberá tener una relación durante 3 años, obvio sin el delicioso ni nada. Y su padre llamado Adelt Kirisaki era el jefe de una pandilla estadounidense. Sin embargo, esa noticia no terminaba de convencer a todos, así que tuvieron que aparentar ser novios al menos cuando fueran vistos en público. Pero al día siguiente, Chitou casi fue obligada a tener una cita con su supuesto novio, aunque no podían hacer nada ya que eran seguidos por sus guardias, lo que provocó que llegaran a su límite en seguir fingiendo y mejor cada quien agarrara su camino. Pero cuando Chitou quedó sola, de la nada aparecieron 4 huellas que le intentaron ponerla. Y antes de que ella le soltara un chingadazo, de pronto aparece Raku para llevársela de la mano y terminar en un parque. Luego de una pequeña charla, por fin terminaron su papel, pero ella le comenta que su cita no fue del todo mala. Y después se va un momento al baño. Pero en ese instante, Raku se encuentra con Onodera, quien casualmente pasaba por ahí. Y mientras Chitou estaba en el baño, escuchó a sus guardias dudar acerca de su fingida relación. Así que al regresar con Raku, es tatúa más amorosa de lo normal. Sin embargo, no tenía la menor idea de que estaría Onodera con él. Así que ella fue la primera de su clase en enterarse sobre su supuesta relación. Aunque después, Chitou los dejó solos para que hablaran. Y de pronto Raku le muestra su collar y le pregunta a Onodera si no recuerda haberlo visto cuando era niña. Pero en realidad, ella ocultó la verdad y le dijo que no lo había visto nunca. Y es así como al día siguiente, ambos intentan hablar con Onodera para que no revelara nada de lo que vio ayer. No obstante, ella todo el salón parecía saber acerca de su relación. Ya que dos compañeros de clase alcanzaron a observarlos en su cita. Pero una vez terminaron sus clases, Raku tuvo un momento a solas con Onodera. Así que intentó decirle sobre su relación falsa. Y aunque no le fue muy bien que digamos, de pronto un estudiante topó con Onodera haciendo que cayera de su bolso la llave que mantenía guardada. Pero ella sacó la excusa perfecta de que era la llave de un estante viejo de libros para así escapar de la situación. Es así como pasan los días y de nuevo ambos comenzaron a hartarse de seguir fingiendo. Es por eso que Raku decide contarle toda su situación a su mejor amigo. Solo que de una manera indirecta. Y la respuesta de Shu fue que él no ha visto a Chitou hablar con alguien más que no fuera él. Aparte de que esa misma tarde, Raku escuchó a un grupo de chicas hablar sobre lo difícil que era relacionarse con ella. Razón por la que él decide buscarla. Y se lleva la sorpresa de verla escribiendo diferentes temas de conversación que podría tener con algunas chicas. Así que mientras él decide ayudarla y hablaban sobre lo que pasaría con su relación, Onodera escuchó por pura casualidad su conversación cuando mencionaron que su relación era un simple teatro. Y es así como al día siguiente ella observaba cómo solían llevarse un poco mejor. Pero Ruri, como toda buena mejor amiga, la intentó convencer de que le bajara el novio a Chitou. Pero como Onodera no quería dar ni el primer paso, su mejor amiga le comentó a Raku que irían a su casa para estudiar. Así que terminaron yendo todos incluyendo a Chitou. Y en su sesión de estudio, Ruri seguía intentando hacer que ellos dos pasaran más tiempo juntos. Pero Chitou se interponía sin saber qué pedo. Aunque de pronto le pregunta a Nodera si le gusta alguien. Y ella le responde que no. Pero a Chitou se le escapó al decir que ella tampoco tiene a alguien y que espera tener un hermoso romance. Olvidándose de que ella tenía una supuesta relación con nuestro prota. Así que su mejor amigo no dudó en hacerles preguntas sobre hasta dónde han llegado como pareja. Es por eso que Raku habla solas con él para contarle todo su secreto. Aunque no era necesario ya que su amigo lo había notado desde el principio. Y también le dijo que tiene oportunidad con Onodera. Ya que era muy obvio que ella está enamorada de él. Sin embargo, sus guardias le echaron una mano con Chitou. Ya que les pidieron a ambos que fueran por un té que estaba detrás de un almacén. Al final los dejaron encerrados a solas en la oscuridad durante un rato. Y su plan pareció funcionar ya que Chitou se acercó mucho a él debido a que tenía miedo de los lugares estrechos y oscuros desde muy pequeña. Y a Raku le pareció mucho más tierna por lo que nuevamente despertó un interés por ella. Y para ponerle más emoción, Chitou terminó tropezándose y cayendo encima de Raku. Pero justo ahí en el peor momento apareció Cloud. O sea el guardaespaldas de Chitou. Para abrir la puerta y encontrarse con esa escena. Aparte de que también los pudo observar Ruri y Onodera. Aunque al día siguiente Onodera estaba bastante deprimida por lo que observó. Pero Raku logró escuchar a escondidas que ella estaba buscando un supuesto chico de una promesa de hace 10 años. Así que sus esperanzas aumentaron. No obstante, Ruri volvió a pedirle un favor a nuestro prota. El cual era quien le enseñara a nadar a Onodera para una competencia de natación que tendrían el día de mañana. Pero nuevamente Chitou se coló con ellos sin saber ni qué pedo. Y luego de un rato Onodera fue por algunas bebidas dejando sola su mochila con la antes mencionada llave. Así que Raku tenía muchas ansias por querer probarla. Pero para su mala suerte la llave que tomó era la del vestidor de las chicas. Por lo que terminó quedando como un pervertido. Es así como al día siguiente comenzó la competencia de natación. Pero cuando llegó el turno de Chitou le dio un calambre que hizo que se hundiera hasta poder ahogarse. Por lo que Raku sin pensarlo se arrojó hacia ella para poder salvarla. Aunque su mejor amigo se inventó que no estaba respirando. Por lo que tenía que darle respiración boca a boca frente a muchos estudiantes. Pero a medio camino Chitou se despierta y le da tremenda madriza. Por lo que al día siguiente Onodera le cuenta a Chitou que el día de ayer Raku fue quien la salvó en la piscina. Ya que ella creía que quería aprovechar el momento para besarla. Por lo que ahora se sentía culpable. Y debía agradecerle de cierta manera. Pero luego de intentar bastantes veces todas terminaban con nuestro prota siendo madreado. Hasta que por fin pudo agradecerle de buena manera. Dando como resultado que se llevaran un poquito mejor. Pero momentos después Ruri le pregunta seriamente a Chitou si entre ellos dos hay una verdadera relación. Así que ella decide contarles a ambas que su relación es por cierta situación entre sus padres. Y Ruri aprovecha el bug y le pregunta qué pasaría si alguna chica estuviera enamorada de Raku. Y ella le comenta que le valdría madres. Por lo que Onodera vuelve a tener una oportunidad. No obstante ambos se encontraron como siempre para limpiar el huerto de la escuela. Y Chitou le pregunta sobre el por qué la salvó si se supone que la odia. Pero nuestro prota le responde que no tuvo tiempo de pensar en esas chingaderas y solo se preocupó por ella. Aparte de que no mames. Es la hija de un jefe pandillero. Y después de escuchar su respuesta ella le agradece. Pero en inglés. Aunque la razón era para que Raku y nosotros no entendiéramos una mierda. Pero cuando iba camino a su salón ella se encontró con el collar de Raku tirado en el suelo. Mientras que nuestro prota estaba a punto de recibir los sentimientos de Onodera. De no haber sido por una pelota de béisbol que rompió la ventana y arruinó la oportunidad. Pero algunos días después el salón de nuestro prota recibe a un nuevo alumno. Que era hombre pero parecía mujer. Que fue transferido y su nombre era Sugumi. Quien hizo un lío debido a que Chitou lo reconoció. Y de igual manera él se alegró de verla. Tanto así que la abrazó frente a todos. Y momentos después Sugumi le pidió conocer a su supuesto novio. Que no era nadie más que nuestro prota. Aunque después tuvieron una charla en la terraza a solas. Y de la nada este comenzó a atacarlo como si quisiera asesinarlo. Ya que había sido enviado para ver qué clase de hombre era nuestro prota. No obstante Chitou pudo escuchar cómo ambos se peleaban por ella. Así que interviene para calmar las cosas. Pero al final todo se decidiría en una pelea después de clases. Aunque en plena pelea o mejor dicho persecución. Nuestro prota lo engaña para que ambos salgan volando hacia la piscina de la escuela. Y al final Raku terminó salvándolo para después intentar quitarle su ropa antes de que se enfríe. Digo para que no se enferme. Pero se llevó la tremenda sorpresa de que Sugumi en realidad era una chica. Aunque digo ya se veía venir de lejos. Y como aparte sus amigos los buscaban. Estos terminaron escondiéndose en un locker. Y ahí aprovecharon para tener una conversación sobre el por qué se vestía y actuaba como un hombre. Aunque después Chitou fue la única en encontrarlos y les arruinó su gran momento a solas. Es así como pasan los días y Raku tiene una entre comillas cita con Sugumi. Ya que fueron a comprar comida para los animales que cuidan en la escuela. Pero a medio camino Sugumi tenía sus pies bastante lastimados por las zapatillas que Chitou le prestó. Así que nuestro prota como todo un Romeo decide llevarla en su espalda para que no caminara y tuviera una relajada charla de amor. Lo cual terminó provocando que ella se enamorara por nuestro prota. Aunque por otro lado Chitou buscó algún recuerdo sobre la promesa que ella también había hecho con cierto chico hace 10 años. Y lo que encontró fue un diario que escribía sus 5 años. En donde describía los bonitos momentos que vivió con aquel chico. Y también escribió sobre una situación en donde fue atacada por un perro callejero. Pero que el chico la defendió y pues se le quedó una cicatriz. Pero también se encontró con una pequeña llave que decidió ponerse como collar. Aunque al día siguiente su escuela tendría el clásico viaje escolar. En donde Chitou por accidente dejó caer agua caliente sobre nuestro prota. Pero gracias a eso se dio cuenta que él tenía una cicatriz en la frente tal como lo describió en su diario. Y él se enteró que ahora Chitou tiene una misteriosa llave como collar. Lo que dejó pensando a ambos en que probablemente su collar y la llave podrían ser los de aquella promesa. Pero dejando eso de lado la noche siguiente tienen una prueba de coraje en el bosque. Y para eso hicieron un sorteo que ayudaría a formar las parejas. Y de pura casualidad Raku terminó quedando con Onodera. Mientras que Chitou terminó siendo de fantasma ya que les faltaba un reemplazo. Aunque ella tenía bastante miedo a la oscuridad. Por lo que no fue buena idea el querer ayudar. Y para hacerlo un peor su linterna se quedó sin batería. Pero momentos antes de comenzar la prueba. Chiu le pregunta a nuestro prota si ha visto a Chitou. Ya que ella era su pareja pero no logra encontrarla. Y también aparece una de las chicas disfrazadas para decirle que se había olvidado de ponerle las pilas a su linterna. Por lo que estaría sola y a oscuras en el bosque. Así que sin pensarlo Raku suelta a Onodera y corre hacia el bosque para encontrarla llorando. Por lo que al final ambos se tardaron un poco al volver. Pero entre comillas todo terminó bien. Aunque perdió su oportunidad. Días después Raku y Onodera tienen una entre comillasita para buscarle un regalo de cumpleaños a Chitou. Ya que Sugumi les había comentado que le harían una fiesta sorpresa y que ella podría alegrarse de que fueran a acompañarla. Aunque al final Onodera logrió a su lugar secreto. El cual era una increíble vista hacia todo el vecindario. Pero Raku se dejó llevar por el momento. Y se le escapó preguntarle a Onodera si ella era la chica de aquella promesa de 10 años. Y es ahí donde ella le cuenta la verdad sobre la llave que había recibido de un chico con la misma promesa que él. Sin embargo justo recibieron una llamada de Sugumi para que ya volvieran con el regalo. Así que fueron a la mansión de Chitou para pasar con ella su cumpleaños. Y una vez tocó el turno de nuestro prota. Todo se volvió un momento bastante tenso. Ya que su regalo era un muñeco gorila con el peinado y listón de Chitou. Pero de todas maneras terminó gustándole mucho. Aunque luego de un rato ambos tienen una pequeña charla solas. En donde Chitou le pregunta si todavía sigue enamorado de la chica de su promesa de hace 10 años. Y sin dudarlo este le responde que sí. Aunque después ella le pregunta si ha escuchado la frase si ya sea in love. Que supuestamente era una frase que ella utilizaba con el chico de su promesa. Pero Raku quedó impactado porque sí la recordaba. Y no entendía una mierda del por qué Chitou la conocía. Aunque ella le confiesa que encontró su antiguo diario y pudo recordar muchas cosas aparte de la llave que venía adentro. Así que ambos deciden probar su llave con el candado. Para quitarse todas las dudas. Pero Chitou está tan güey que rompió la llave al girarla. Por lo que quedó la mitad atascada. Así que volvemos al inicio con no saber cuál llave era la correcta. Pero para eso su mejor amigo Shu lo ayudó en arreglar su collar. Ya que él tenía un tío que se dedicaba a eso. Por lo que solo quedaba esperar la reparación. Y una vez regresaron a la escuela. Tenían la opción de comprar fotos de recuerdo de su viaje. Pero Raku observó una foto de Chitou sonriendo. Pero tenía premio doble. Ya que al fondo se podía ver a Nodera cambiándose. Y al caer la noche mientras nuestro prota cocinaba. Pensó en voz alta sobre el tener al menos una foto sobre la chica de hace 10 años. Pero justo aparece su padre para decirle que hay algunas fotos guardadas en el almacén. Así que después de algunos días limpiando por fin encontró las fotos. Solo que en ellas está una nueva chica que aún no conocemos. Pero que de igual manera tenía una llave. Por lo que ahora quedó peor de lo que estaba. Al día siguiente cuando terminaron las clases comenzó a llover. Por lo que Raku decidió compartir su paraguas con Chitou. Sin embargo terminaron charlando en un kiosco. Ya que ella tenía miedo a los relámpagos. Lo que provocó que por el miedo se lanzara sin pensarlo con Raku. Pero justo su padre pudo verlos bien acaramelados. Aunque la verdadera razón del por qué fue a buscarlos. Era para decirle a su hijo que su prometida vendría a verlo. Y tal como se lo dijo. Al día siguiente llegó una nueva estudiante a su salón de clase. Quien era Marika Tachibana. La cual sin pensárselo corrió a abrazar a nuestro prota al verlo. Y declaró frente a todos que era la prometida de él. Pero Chitou tuvo que seguir fingiendo que era su novia. Así que comenzó a pelearse con ella por él. Luego dicen que Dios no tiene a sus favoritos. Sin embargo. Y para sorpresa de todos. Tachibana resultó ser la hija del superintendente de la policía. Así que en pocas palabras. El padre de Raku tuvo que ofrecerle a su hijo. Para no tener pedos con la policía en sus negocios. Pero volviendo con Tachibana. Ella también tenía a su fiel guardaespaldas llamada Honda. Como la marca de carros. Quien la protegía de los peligros. Pero también cuidaba su delicada salud. Aunque Tachibana no se anda con chingaderas. Así que toma a nuestro prota para llevárselo a la enfermería. Y una vez ahí. Raku le menciona que no la recuerda para nada. Pero ella le dice que lo hará recordarla. Ya que habían hecho una promesa. Castigo o premio. Días después. Tachibana invita a una cita a nuestro prota. Aunque más bien fue obligado. Si no valía madre su papá con la policía. Pero como era de esperarse. Tanto Chitouge, Onodera y Tsugumi. Decidieron espiarlos en secreto. No obstante. Chitouge fue la única capaz de escucharlos hablar sobre aquella promesa de hace 10 años. Pero Tachibana resultó ser bastante buena negociante. Ya que aceptó decirle todo sobre su promesa. Y la llave que también llevaba consigo. A cambio de que él rompiera con su novia. Pero Raku. Como todo un galán. Decide no dejar a su novia por un interés egoísta. Aunque en realidad Tachibana ya sabía que Chitouge estaba detrás de ellos. Escuchando todo. Así que hasta ahí llega su primera cita. Y Tachibana se despide olvidando su bolso. Así que cuando Raku intenta devolvérselo. Logra escuchar sobre su delicada condición de salud. Pero eso no cambia nada en que decida romper con Chitouge. Solo que Raku mencionó algo que hizo enojar un chingo a Tachibana. Ya que tampoco recordaba el por qué alguien como ella se había enamorado de él. Pero luego de echarle en cara que su cambio de pelo, su personalidad y todas esas cosas fueron debido a que quería llamar su atención por sus gustos. Terminó dándole un beso en la mejilla para ir haciendo nuevos recuerdos que no podrá olvidar de nuevo. Aunque al día siguiente Raku reúne a todo su ganado para mencionarles lo que escuchó de su padre. O sea que todos se conocían e hicieron una promesa hace 10 años. Solo que Tachibana era la única que recordaba muy bien su promesa de compromiso con Raku. Pero si la agarró por sorpresa al enterarse que tanto Chitouge como Nodera también tenían una llave. Es por eso que ella da el primer paso e invita a Raku a su departamento para que su padre lo conozca. Aunque casi es hombre muerto debido a que el chico que tanto ama a su hija se había olvidado de ella por completo, que ambos ya se habían besado y no olvidemos que ya tiene novia. Pero Raku tuvo el valor suficiente para aclarar las cosas sobre esa promesa de matrimonio así que todo terminó bien se podría decir. Luego con el pasar de los días Onodera le pide como favor a Raku que la ayude con la tienda de dulces de su madre. Algo así como trabajo de medio tiempo, pero terminó ganándose puntos ya que su madre se sorprendió por sus habilidades de cocina. Así que ya tenían su permiso de casarse cuando quieran para después hacerse cargo del negocio. Y para hacer mejor las cosas su madre tuvo que salir a un mandado y justo comenzó un fuerte tifón que hizo imposible que Raku regresara a su casa. Así que tendría que pasar la noche en casa de Onodera e incluso pudo entrar a su habitación. Pero al final no sucedió nada de lo que creeríamos y el tifón terminó alejándose, Raku tuvo que volver a su casa con los pocos bonitos recuerdos que pudo vivir. Aunque al día siguiente tenemos el clásico episodio de un festival con fuegos artificiales, en donde Raku y Chitouge tienen una especie de cita hasta que son separados por toda la multitud que había, ya que Raku intentaba comprar un amuleto de unión del amor y como era de esperarse terminó topándose con Onodera quien vestía un hermoso kimono. No obstante, después de un rato nuestro prota pudo volver a encontrarse con Chitouge, solo que esta vez ella se había cambiado y ahora llevaba un kimono puesto, ya que solo quería probársela y así dar por terminada su supuesta cita en el festival. Luego por fin llegan las vacaciones de verano, así que todo el grupito decide ir a la playa para relajarse un poco, pero esta vez Chitouge se sentía muy nerviosa al estar a solas con Raku después de todo lo que habían pasado juntos, aunque al caer la noche Onodera tiene una charla con nuestro prota en un muelle cerca del mar, y justo en esos momentos Chitouge los buscaba para volver al hotel. Lo más sorprendente fue que Onodera dijo lo que estaba pensando en ese instante, o sea que si podía besarlo, por lo que Chitouge pudo escucharla, pero para su suerte Raku se estaba quedando dormido así que no le puso nada de atención. Sin embargo, los días siguientes Chitouge estaba algo desanimada por lo de aquella noche y también tuvo una pequeña charla con Onodera sobre cómo se sentía de nerviosa con un supuesto amigo, que era más que obvio que estaba totalmente enamorada de su supuesto amigo. Y nuevamente cuando anocheció, Chitouge salió a dar una vuelta por toda la playa y prefirió estar alejada de él al menos por ese día. Es por eso que Raku decide ir a buscarla para encender algunos de esos inciensos que sueltan chispitas, y ella le pregunta que si fueran novios verdaderos, ¿acaso podrían llevarse bien? Pregunta que tomó por sorpresa a Raku e hizo que éste se pusiera muy nervioso con ella, aparte de decirle todo lo malo de su personalidad, su forma de ser, etc. Obvio se lo dijo de juego, pero Chitouge tenía tanta ilusión de escucharlo decir la verdad, que todo eso la terminó deprimiendo y prefirió irse de ahí. Por lo que los días siguientes, estando ya en la escuela, Chitouge ponía un ambiente demasiado frío con él, aunque de pronto Shu menciona que el festival cultural estaba cerca, y como él será el ejecutor de la actividad del salón, decidió hacer una obra de teatro con la historia de Romeo y Julieta, y los protagonistas obviamente serían la parejita de Raku y Chitouge, pero Chitouge no quiso participar, por lo que haciendo un supuesto sorteo, al final terminaron quedando Raku y Onodera, aunque la actitud de Chitouge seguía siendo bastante rara para nuestro prota. Así que antes de que se fuera, la alcanza para preguntarle por qué rechazó el papel de Julieta si se supone que son novios. No obstante, ella le responde que su relación ni siquiera es real, así que mejor la deje en paz y no se le acerque, por lo que Raku se enoja también y prefiere ponerle más atención a la obra que tendría con Onodera. Mientras que Onodera, al ir con la profesora, se llevó la sorpresa de ver la fotografía que Raku había tomado con Chitouge sonriendo, pero la profesora le explicó que ella salía cambiándose al fondo y que Raku fue el único en darse cuenta, así que la devolvió. Es así como pasan los días y nuestro prota sentía la mirada amenazadora del guardaespaldas de Chitouge, por lo que decide hablar con ella para pedirle que al menos estén juntos alguna vez para evitar sus pechas. Pero ella le dice que está cansada de fingir ser su novia y le vale madres todo, aunque nuestro prota malinterpretó el cómo se lo dijo ya que él sentía que en realidad sí estaban teniendo una bonita conexión. Así que también comenzó a desahogarse diciéndole todo lo que pensó de ella desde un principio, pero la muy mamona lo cachetea porque no aguantó sus palabras sabiendo que ella comenzó primero. Es así como al día siguiente llegó el día de la presentación de su obra y por si fuera obra del destino, Onodera al intentar salvar a una chica que se tropezó terminó haciéndose un esguince que le impedía poder actuar. Pero para que todo el esfuerzo de la clase no se fuera la chingada, Raku decidió ir a buscar a Chitouge para que fuera su suplente, mientras que ella estaba muy pensativa ayudando en un restaurante de otro salón, hasta que apareció nuestro prota el cual se la llevó de la mano pero a medio camino se detiene para contarle todo, ya que ella era la única opción para que no cancelara la obra, aparte de que Raku aceptó sus errores y le pidió disculpas por todo lo malo que ha dicho hasta ahora y también se puso sincero diciéndole que él no la odia para nada. Así que con eso fue suficiente para que volvieran a ser la pareja de siempre y de esa manera poder mostrar la obra de Romeo y Julieta más graciosa pero romántica de su escuela, ya que en plena obra aparecieron algunos cuantos personajes que no tenían nada que ver con la historia pero simplemente no querían que Raku se acercara a Chitouge. Luego de terminar la obra ambos tienen una charla en donde Chitouge también pide disculpas por su horrible comportamiento y el tremendo cachetadón que le dio, aunque todo terminó de buena manera ya que le dio a entender que en realidad ella no lo odiaba tampoco, pero después tienen una fiesta de celebración en donde Raku entiende que Onodera tenía muchas ganas de participar en la obra pero por su lesión no pudo cumplir su deseo, es por eso que nuestro prota la hace vestirse y van hacia la terraza para simular el final de la obra y todo para hacer feliz a Onodera. Luego vemos a Chitouge quien nada más despertar confiesa que está enamorada, ¿y de quién? Pues de nuestro prota Raku, con quien comenzó un noviazgo falso pero conforme pasó el tiempo sus sentimientos no lo fueron tanto, aunque esta rubia está en problemas porque tiene competencia, ya que tanto ella como Kosaki Onodera y Mari Katachibana al parecer de algún modo tienen algo que ver con ese collar en el que cada chica tiene una llave para abrirlo y descubrir quién fue el primer amor de este chico, pero la anterior vez que intentaron abrirla pues nada, la llave se rompió antes de siquiera abrirla y cuando ya por fin la habían reparado daba igual porque el candado ahora estaba dañado, ahora más que saber cuál de las chicas sería el primer amor del prota lo que intriga es lo que podría ver adentro, para si después Chitouge se preocupara del futuro de su relación, qué pasaría a partir de ahora, así que sin dejar nada al azar, esta waifu quiso ponerse linda cambiando de labial, champú e inclusive de lazo, pero el prota como es un despistado nunca lo notaba, o al menos era lo que parecía, porque al final cuando la waifu cansada le hace la pregunta del juicio, qué tengo diferente, Raku acertó en todo, aunque eso sí, el lazo sí que no lo notó, en otra ocasión Raku en vez de regresarse con Chitouge esta vez lo hizo con Sugumi Seishiro, la guardaespaldas de su novia, y mientras estos casi comenzaban con un coqueteo, se armó un tiroteo, una waifu albina llegó a dispararle a Sugumi, donde Raku para detenerla se lanzó desarmado a poner literalmente la cara, y con ese hombre caído fue como las tres llegaron a la casa de Sugumi, mientras esta chica le curaba el golpe que recibió Raku, además que preparaba la comida, conocemos quién era esa chica albina, ella era Paula McCoy, una mercenaria sueldo que en el pasado conoció a Sugumi como Black Tiger, llegándose a ganar el primer puesto de la jerarquía con la cual destronó a esta chica que al parecer le guardaba un rencor de antes, porque cuando se conocieron lo primero que le dijo Sugumi fue, hey, ¿por qué eres tan plana? Lo que la llevó a ese momento en la que Paula, después de comerse el rico estofado que le preparó su enemiga, propuso un reto, el cual era que quien le robara primero los labios al prota, esa persona ganaría, y si ella ganaba, Black Tiger tenía que irse con ella, si no, ella regresaría tranquila. El primer movimiento lo hizo la waifu en la que casi le robó el primer beso a Raku, pero Sugumi reaccionó disparándole, haciendo que el prota huyera, pero no por los disparos, sino porque iba a ser profanado. Me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, ¿eh? Donde luego la albina lo alcanzó y lo secuestró lejos de su adversaria, dándoles un momento para que el prota entendiera que la Paul hacía eso para que Sugumi la reconociera. Aceptando esa situación, luego llegó Sugumi en su modo badass a robarle con un beso indirecto los labios del prota, ganando así el reto, además de reconocer lo que había mejorado la albina, para que así, después ellas quedando casi solas, Paula le pregunta, y por fin, ¿cuándo te quedas con el chico? Algo que casi Raku escuchaba y por eso lo espantaron. Luego, ya casi acercándose la navidad, en clases todos reunidos se preguntaban qué irían a hacer, pero la cara de Chitogue no mostraba emoción, y es que Nochebuena era el único momento que ella veía a su madre, y esto no parecía muy agradable, porque Hana, así es como se llama su mamá, da mucho miedo. Al menos es lo que le dices después a Raku en su regreso a casa, donde además le avisa que su madrecita volvería antes y que además quería conocerlo, así que debía estar presente en la cena. Como todo un caballero, Raku apareció todo elegante para conocer a su suegra, notando la ansiedad en todos aquellos quienes esperaban a Hana. Y cuando llegó, la primera impresión que tuvo el prota fue todo lo contrario a lo que se imaginó, viendo una guapa señora que era cariñosa con su marido, pero luego, cuando Hana le pidió cuentas a él por un trabajito que nunca realizó, ahí sí conoció el verdadero terror. Luego, cuando el prota ve que Hana es muy fría con su hija, entendió por un momento las emociones de Chitogue, y sin esperárselo, Raku al momento de conocer a su suegra, terminó trabajando para ella, porque Hana se había quedado sin secretarias al haber sido reventadas de trabajo, por lo que terminó tomando a Raku para ver más de cerca si este chico era digno para su hija, y si lo demostraba le daría una noche para ellos dos en la suite de un hotel de lujo, y si no, conocería pues el verdadero sufrimiento. Con un traje elegante, el prota demostró lo que valía, cumpliendo al pie de la letra lo que se le pedía, comprar recuerdos, hacer informes, todo lo hacía bien, hasta que en un descanso llama a Chitogue y le pregunta si se sintió mal cuando su mamá no reconoció el lazo que ella aún conservaba de niña porque su madre se lo había regalado, y claro, por otra razón más que ya verán, lo cierto es que Raku la anima para que invita a su madrecita a pasar noche buena con ella, asegurándole que si se lo pide, obvio que aceptará, pues no, no se hagan ilusiones que primero está el trabajo, más o menos algo así respondió Hana cuando Chitogue la llamó, poniendo tan triste a la waifu que hasta dejó de usar su lazo, por esta razón el prota confrontó a su suegra, quien tiene como lema time is not money, porque el tiempo no lo puede recuperar con dinero, así que qué más puede hacer si no usar su talento para mandar a los demás, entonces por qué tendría que pasar la noche buena con su hija, algo así dijo esta señora, de tal manera Raku se puso a trabajar tan duro para que su suegra tuviera tiempo libre para su hija, les adelanto que no lo logró, porque a pesar de lo bien que lo hizo, la señora insistió con su trabajo, aunque instantes después el prota entendió que eso era porque Hana no sabía cómo tratar a Chitogue, a quien veía tan alejada de ella con el hecho de que ya ni le dijera mamá, a lo que Raku responde que eso eran chingaderas, que su hija aún la quería y que a sus espaldas sí le decía mamá, así que ambas al estar equivocadas, Raku contra Viento y Marea las reúne, así que antes de que Hana tomara su vuelo, Raku busca a Chitogue diciendo frente a todos sus amigos que se irían para la suite ya, dejando que ellos malpensaran las cosas, hasta que en el camino le explica todo a Chitogue, pero esta vez el guión parece ir en contra, porque por una tormenta de nieve el vuelo de Hana se adelantó, así que la única opción era irse en bici por el tráfico, pero una vez llegaron al aeropuerto, en ese mero momento su suegra ya partía, sin embargo en un último intento el prota llama a Hana y pasándose la Chitogue la señora escucha la voz desesperada de su hija, así que mandó a devolver el avión para así pasar nochebuena con su hija, mientras el prota se encargaba del trabajo que quedaba pendiente, esto hizo que después Chitogue apareciera en la oficina donde estaba el prota, y sosteniéndolo en su regazo le agradeció por todo lo que había hecho, y luego cuando fueron a despedir a Hana más tranquilos, ella le dice a Raku que ya sabe lo del noviazgo falso, pero ¿acaso son tan falsos esos sentimientos por mi hija? Una vez que el prota escuchó eso, cayó en cuenta de que Hana podría saber algo de su colgante de niño, aunque ella lo negó, pero luego nos enteramos que el lazo de Chitogue se lo compró porque el prota de niño le dijo a la waifu que se vería linda, así como la chica del cuento, un cuento que Hana también recordó mucho después, en donde ahí aparecía ese colgante como el de Raku, otro día los chicos vieron su lugar en el ranking de notas de la escuela, donde la peor fue Tachibana, quedando en el lugar 185 de los más de 200 estudiantes que habían, así que ella aprovechó el bug para quedarse solita con Raku, supuestamente para que la ayudara a estudiar, aunque Chitogue le arruinó la ilusión, y por eso la chica reprobó el examen de matemáticas a propósito para tener a su crush de nuevo para ella solita, sin estar conforme con eso, después la waifu le pidió al prota que le cuidara un loro que estaba adiestrado para solo decir cosas sabrosonas de Raku con Tachibana, donde al otro día al prota ese loro se le escapa, y lo hace quedar mal porque ese loro se le apareció a Chitogue y Kosaki diciendo todas esas cosas que hacían pensar mal, ese desmadre lo planeó la propia Tachibana solo para grabar el momento en el que Raku decía Marika I love you, ya que esas eran las palabras claves para llamar al loro, que por cierto se llamaba Raku, y adivinen, el día de San Valentín no pudo faltar, donde todas se pusieron un ocho para entregarle un dulcito al prota, Chitogue y Kosaki al principio fingieron no darle nada a Raku por vergüenza, desilusionado al prota quien si quería recibir por primera vez su chocolate, para su suerte recibió unos de su Gumi, quien si había recibido unos chocolates de otra chica y el prota rechazó eso, porque no debía regalar lo que le regalaron otros, y se acordó de Tachibana, quien momentos antes lo persiguió para darle una estatua de chocolate en su nombre, con lo que el prota se intimidó y huyó, en ese momento la propia Kosaki los vio, y eso la motivó a entregar su chocolatito, que por andar con apuros se le cayó y se le destrozó, por eso el prota la andaba buscando, y mientras andaba en su búsqueda, Raku vio que la estatua de Tachibana se había roto, así que por la culpa el prota se comió esos trozos de chocolate porque esa waifu fue la única que hasta el momento se había esforzado en darle algo en San Valentín, aunque ya luego Chitogue le da sus chocolatitos al prota, para así después venir Kosaki que con ayuda de la rubia pudo hacerle otro detallito al prota a última hora también, luego conocemos a Haru Onodera, si, esa mera hermanita pequeña de Kosaki, quien en su primer día de escuela quería encontrar su primer amor, y entendámosla un poquito porque pasó de un colegio de puras chicas a uno ya normal, aunque en medio de su fantasía aparecen unos tipos queriendo sonsacarla, haciendo que esta chica se desmayara del terror, donde casualmente pasaba nuestro prota y la defendió, pero ella ni supo en realidad quien era el chico, solo sabiendo que en el fondo lo reconocería cuando lo viera de nuevo, pero no fue así, apareciendo luego en la enfermería, esta chica va a su salón donde conoce a Paula, su nueva compañera a quien no es nada amigable, además de que la aterroriza al ver que se le caen unas granadas, Haru después cargando unos papeles tropezó con otros chicos que le causaron un desmadre de hojas, donde apareció de nuevo el prota al rescate, pero cuando ella se enteró quien era, reaccionó muy feo, porque según los rumores el Raku que conocía era un matón mujeriego por el cual su hermana estaba derretida, y en ese preciso momento que le dice que no le dejaría a Kosaki, pasa un viento que le hace subir la falda para que el prota sin querer viera pues sus panties, luego se armó un alboroto porque llegando al resto de chicas del prota, en la que Haru nota que tanto Chitouge como Tachibana son muy lindas, aprovecha para decir frente a todas ellas lo de las panties, haciendo que Chitouge se encabrone y madre al inocente de Raku, para que después cuando Haru escogiera el club de animalitos, allí se encontró de nuevo con el prota escuchando como él fantaseaba con regresar con Kosaki después de clases, lo que provoca que ella se alterara de nuevo y de repente, el ganso que estaba por ahí con ellos, le levanta la falda para de nuevo exhibir sus panties, después cada quien en su casa nos enteramos que Raku había perdido su colgante, que había sido encontrado por Haru como esa señal segura con la que encontraría a su príncipe azul, y como que no queriendo la cosa, en otra oportunidad a Haru le toca vivir otro incómodo momento cuando su mamá, necesitando más empleados para su tienda de dulces, le pide a Kosaki que llamara al prota para que las ayudara, ya que la última vez lo había hecho muy bien, pero cuando Haru vio a Raku se alborotó toda de nuevo, haciendo creer a la madre que la hermana podría hacer otra competencia para su hermana, y a pesar de aceptar de mala gana, tuvo que compartir la carga de trabajo con el prota donde poco a poco se acercaron más, dando una sensación de amor-odio en la chica por el prota, así que queriendo que se volvieran más unidos, Kosaki los deja para que conversen con calma, sucediendo todo lo contrario, porque Haru en su afán de querer hacerlo todo ella sola, alzó una carga de dulces pesada, en la que sí o sí el prota se dispuso a ayudarla, y a pesar de que Haru dijo que gritaría al tenerlo tan cerca, Raku todo badass le respondió, no me importa con tal de que estés bien todo good, esto roburizó tanto a la waifu que hizo caer las cosas, haciendo molestar a su mamá por ese desmadre, y después como no podía faltar la escena de fanservice con las chicas en la playa, esta vez ni fue en la playa, ni en aguas termales, sino en la piscina de la escuela, donde a última hora el prota le avisaron que tenía que limpiar la piscina, donde todas sus waifus y su amigo Shu le ayudaron, para así disfrutar después del momento donde Paula pudo aprender a divertirse, aunque después parece que Kosaki se nos enfermó, por lo que Ruri engaña al prota diciéndole que la waifu quería que la visitara, sorprendiendo hacia la chica cuando vio al prota en su casa, en el que a pesar de que Haru no lo quiso aceptar, rapidito el prota la convenció con un dulcito para ayudar a la chica que le gustaba, y una vez estando allí, Raku supo que Haru también se había enfermado, quedándose a ayudarla, para que así esta, viendo lo bien que la cuidó el prota, se contentó con él y le devolvió su colgante, aunque con cierta negación, pero ahora el protagonista de esta ocasión era Shumaiko, quien se nos enamoró de la profe que anunció que se iba a casar, y resolviendo el dilema de si confesar su amor o no, al final si lo hizo con ayuda del prota, con el cual se pudo liberar de esa carga para decirle que en su momento, sería él quien lo patearía para que se le confiese su verdadero amor, para después ver el dilema de la propia Kosaki, quien por creer que estaba engordando demasiado dejó de comer, lo que hizo preocupar al prota, ya que él viendo eso le preparó el platillo favorito a la chica, donde al final, dándole una botella de té, Raku le dijo que se preocupó por ella porque la veía delgada, haciendo que de una, esta waifu se alegrara, porque después enteró en su casa que el peso no era lo que creía, ya que la máquina estaba dañada, después conocemos la historia de la waifu con el prota, en el que yendo a la misma secundaria, desde allí ella ya le gustaba, pero como es Japón, a ella le daba vergüenza tan siquiera hablarle a Raku, era feliz solo diciéndole buenos días y hasta pronto, así que cuando se dio cuenta que pronto acabarían esos encuentros que la llenaban de dicha, allí se agüitó, después escuchó que el prota iría a la preparatoria a Bonjari, allí la waifu le dijo a su amiga Riru que quería estudiar mucho para probar en esa difícil escuela, así que armándose de mucho ánimo y estudio, llegó el día de la prueba de selección, donde vio al prota y cuando terminaron la prueba, vio que no quedó, esto obvio que la entristeció, y después de que ella corrió de la pena, horas más tarde, ella se encontró con Raku en la plaza a mitad de una fría nevada, el prota se acerca y le ofrece compartir su manta, así cuando están muy juntitos, Raku parecía que le quiso decir algo importante, pero una llamada los interrumpió, y era la madre de la waifu diciendo que había quedado una vacante en la inscripción, así que ella quedó también en la prepa Bonjari, algo que contentó de más al prota hasta llegar al presente del segundo año que llevan estudiando juntos, para después ella decir que aún no han avanzado nada en su escondido romance. En otra ocasión vemos a Chitouge despertando toda apurada porque iba tarde a clases, situación que la hizo perder su lazo favorito, aguitándola toda para que así todos sus amigos la ayudaran a buscarlo, en especial el prota que no soportaba ver a su chica así, a pesar de que en cierto modo la veía preciosa. En fin, nadie tuvo éxito en la búsqueda, obligando a Raku a comprar un lazo nuevo con la esperanza de hacerlo pasar por el anterior, cosa que no funcionó porque por el olor a nuevo, la waifu supo del engaño, y cuando el prota creyó que se iba a ganar una madreada por la mentira, se dio cuenta que el lazo estaba colgando en un poste, alegrando de inmediato a su chica que de la emoción fue tras él, pero de inmediato ese lazo salió volando, hasta que colgado en una línea de tren vio como era destrozado al no haberlo podido alcanzar. Sin embargo, todo fue un engaño del destino, destino del guión, ya que al prota también se le había volado el lazo nuevo, haciendo que la chica persiguiera el lazo equivocado, y Raku en realidad había recuperado el lazo original, para así el prota disfrutar de lo linda que se veía a su chica de nuevo contenta. Ya luego Chitouge pensaba en declarársela a Raku, pero ¿cómo? Tantas vueltas le daba en su cabeza que se la pasaba distraída, algo que hasta el prota notó, así que por eso Chitouge le pidió consejo a su padre, para saber cómo se había confesado a su madre, pero su modo extremo en el que se conocieron no servía como ejemplo, por eso probó hacerlo por su cuenta escribiendo una carta, algo que por muy sencillo que parecía, no funcionó. Así fue que intentó practicar su confesión con una muñequita, y Sugumi al verla le arruinan la inspiración, así que desistió. Luego en una cita con Raku, chocó con un cartel por andar de distraída pensando en eso mismo, así que cuando estaba a punto de decidirse hablar, ya sentados y calmados, escucha las palabras de Raku, donde se dio cuenta que lo que necesitaba, era paciencia, o sea que no tenía el por qué acelerarse, ya que lo que ella en verdad quería, era seguir pasando ratos lindos con su chico, así que no era necesario adelantarse para declararse, sino que simplemente debía de disfrutar estos momentos. Y bueno, espero que les haya encantado el video, si es así no se olviden de dejar su like, suscribirse y sobre todo dejar un comentario de que les ha parecido el resumen o que otro anime les gustaría que resumiera. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, goodbye.